¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Estoy meando! Y ahí están, trabajando para poder sobrevivir, con un miseroso salario que no llega a final de mes, y el tirano que la del dólar es su mansión. Y en la unidad de revolución, y en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad, el amado se vuelve para, para luchar. ¡Que el martillo se toque el arma de libertad! ¡Que el martillo se toque el arma de libertad! ¡Que el martillo se toque el arma de libertad! ¡Que el martillo se toque el arma de libertad! ¡Que el martillo se toque el arma de libertad! ¡Vean! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien tú de Mario Nudo! ¡Que maldito es nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Poné al negro a la batería! ¡Poné al negro a la batería! ¡Al negro a la batería! ¡Al negro! ¡Gracias! 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 ¡Qué patrón! ¡Qué patrón!